Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. La red textil fabricará productos para Paca Paca. Esta asociación de cooperativas textiles, de la cual forma parte Cabrones, asociada a nuestra federación, firmó este lunes un convenio con cuatro ministerios nacionales para confeccionar productos textiles de los personajes de Paca Paca. La primera etapa del proyecto se basa en la fabricación de remeras y muñecos de los personajes de la serie La Asombrosa Excursión de Zamba de la Señal Infantil. El SECOP acompaña a Grupo Precooperativo de Florencio Varela. El pasado 23 de octubre, el Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de la FECOTRA realizó una reunión con los trabajadores del Grupo Precooperativo Grupo 1. El objetivo de la misma fue trabajar varios temas referidos a la constitución de la cooperativa. Este encuentro es parte de un seguimiento continuo que el SECOP realiza junto con Fundemos, de la UOM, para proveer al Grupo Precooperativo de todos los saberes y herramientas necesarias para llevar adelante de forma exitosa la conformación de la entidad. Noticias Cooperativas Radiofónicas Fabricaciones Rosario obtuvo la expropiación El día 23 de octubre, la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe aprobó la expropiación definitiva de las maquinarias y el bien inmueble a favor de la cooperativa de trabajo Fabricaciones Rosario. Esta entidad, desde hacía más de un año, se encontraba atravesando un difícil momento, ya que más allá de tratarse de un emprendimiento sustentable, no lograba definir legalmente su situación. Conversamos sobre este tema con el presidente de la cooperativa Fabricaciones Rosario, el señor Víctor Lombardo. ¿Qué significó para ustedes esta expropiación definitiva? Estaban esperando ya hace más de un año, ¿no? Sí, para nosotros significó un alivio grande, tranquilidad, porque nosotros el 27 de diciembre, que prácticamente ya tendríamos que habernos retirado. ¿Y cómo estaban trabajando anteriormente? Nosotros veníamos trabajando después de que vino este hombre a retirarnos del juez, o sea, echarnos de acá con la policía. Habíamos arreglado alquiler por seis meses, a 40.000 pesos por mes, en dos cuotas de 120.000 cada uno, que cubría seis meses, que se vencía el 27 de diciembre. O sea, que él no tendría que haber dado las máquinas a cambio de nuestra indemnización y compensar. Íbamos por un 85%, después fuimos por un 50% y a lo último nos quería dar el 10% de la máquina, que era el final de todo esto. Porque nosotros con un 10% de máquinas no podemos hacer nada. Y lo pagamos esos 120 con la ayuda de FECOTRA, COOPERAR, o sea, que fue el sustento nuestro, o sea, el apoyo nuestro. ¿Cómo es el proyecto que tienen armado para eso? El proyecto que nosotros tenemos está en base también en el apoyo de FECOTRA, porque es este hombre de apellido Luna. Él, por intermedio de él, llegamos, vamos a llegar a Luca Indiel, y hay una cooperativa de taxi también que compra repuesto de GNSE. Y eso sería aumentar también la producción. Después vamos a salir a recuperar lo que nosotros teníamos, el trabajo que teníamos con Free Rock, que ese se perdió desde el momento que esto entró en quiebra. Ese sería una entrada importante de plata. Más otras cosas que tenemos en vista que no pueden incrementar la entrada de plata a la fábrica. Bien, o sea que los proyectos están bastante redondeados y van por muy buen camino. A partir de esta, bueno, de esta expropiación, ni hablar de trabajar con tanta seguridad, ¿no? Sí, 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 sí. Y es dedicarse a trabajar y no andar pensando en otra cosa. En otra cosa. Mirá, yo quisiera agradecerle a Christian Horton, a FECOTRA, a COOPERAR 7 de Mayo, a Marcela Macerali, a Orbaiceta, a Rieta, al mismo Griffin, gente que nos dio una mano, una mano importante, al senador Liszti, gente que se portó muy bien con nosotros y gente de diferentes signos políticos que se unieron para darnos una mano en el sentido de sacar esto. Muy bien, Víctor. Muy amable, ¿eh? No, por favor. Que sigan bien. Bueno. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar